Buenos días, se me suele el gallo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, muchas pero muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, feliz comienzo de este maravilloso día tan especial y quiero que tengan mucha, pero mucha buena vida. Sin más preámbulos, vámonos directo al canal, vámonos directo a nuestro trabajo. Recordándote que estoy preparando una serie de proyectos muy importantes para mí y sé que va a tener muy buena acogida entre ustedes. Es un proyecto interesantísimo, es un proyecto que quizás hoy o mañana hagamos un programa especial para hablarles un poco de este tema, para hablarles un poco de este tema. Nosotros tenemos, hemos creado, hemos creado un Telegram. Vengo con una nueva página web, vengo con una plataforma streaming, vengo con una plataforma de conexión, vengo con una plataforma de trabajo profesional. Pero este Telegram que está aquí, que se llama Hermes el Iluminado, Hermes Ramírez, Hermes Ramírez el Iluminado, es un Telegram bastante interesante. Al llegar a los mil suscriptores, yo voy a liberar el sistema para que tú puedas participar. No te imaginas con las ideas locas que tenemos, el gran proyecto de vida que tenemos, el gran proyecto profesional que tenemos. No te lo imaginas. Es un proyecto de una gran envergadura, de una gran envergadura. No es un trabajo de un día, es un trabajo para toda la vida. Esto es un proyecto para toda la vida. Es un proyecto para toda la vida. Es un proyecto para realzar tu proyecto de vida. O sea, yo te invito a todas las personas que están aquí en este momento. Vamos a llegar a estos mil suscriptores ahorita. Vamos a llegar. Entra a Telegram. No sabes cómo inscribir, hacerlo. Mira, de esta manera. De esta manera, mira. Pones, lo pones en Google. Esto así. HTTPS slash slash t.me slash Hermes Ramírez el Iluminado. Ponlo. O si quieres, Telegram. Pones Telegram arroba Hermes Ramírez el Iluminado. Ok. Telegram. Ni Facebook, ni Twitter. No, 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 no. Nada de eso. Mi única plataforma digital. Yo soy Hermes Ramírez H. Pero este Telegram lo he elegido de esta manera por muchas razones. Porque es una marca comercial. Ok. Entonces, entra. Suscríbete. Yo te invito para que lo hagas. Sé parte de este maravilloso encuentro. Te va a ayudar mucho. Quizás hoy les hable un poco de este tema. Quizás hoy. No sé si, si, si mi partner me dice, mira, estamos listos. Vamos a soltarlo. Lo soltamos en el día de hoy. Pero quiero que ustedes participen. Ok. Quiero que ustedes participen. Y esto es un proyecto no de un día. Esto es un proyecto para 10, 20, 30, 40 años, 50 años. Es un proyecto. Y es un proyecto que vamos a hacer crecer. Es un proyecto que vamos a hacer prosperar. Es un proyecto que vamos a hacer evolucionar. Pero para ti. Ok. Y mis amigos del canal de YouTube y Facebook. Todas mis plataformas. Estoy trabajando para cada plataforma. Vengo con grandes proyectos. Únete. Síguela. Síguela. De verdad. No te vas a arrepentir. Síguela. No te vas a arrepentir. Créeme. Créeme. No te vas a arrepentir. Un ejemplo. Ponte un ejemplo que tú me escribas a mí. Hermes. Estoy saliendo con un muchacho. Él nació tal día. Y yo nací tal día. Y yo te respondo. Mira. Esta relación es viable. Es viable. Se puede hacer algo. Vamos a construirla. Esta relación puede funcionar así. 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 Son compatibles. No son compatibles. Y bueno. Mira Hermes. ¿Qué me recomiendas tú para hoy? ¿Qué baño tú me recomiendas para hoy? Mira. Prepara esto. Prepara esto. Prepara esto. Hermes. Yo quiero saber mi carta astral. Yo quiero tener mi carta astral. Bueno. Vamos a una cosa. Envíame tu nombre. Tu apellido. Tu fecha de nacimiento. Tu lugar de nacimiento. Tu hora de nacimiento. Y yo con todo gusto te voy a dar tu carta astral. Ah. Bueno. Pero eso no. Hermes. Yo quisiera recibir todos los días. Mi horóscopo. Yo quiero recibir un mensaje tuyo. Yo todos los días Hermes. Así será. Como tú te suscribiste. Como tú entraste a la plataforma. Yo todos los días. Con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a hacer llegar tu horóscopo del día. Hermes. Hermanito. Una pregunta. ¿No tendrás por ahí un numerito de la prosperidad? ¿Vale? Un número de dos cifras. De tres cifras. De cuatro cifras. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Ah, no. Tú me la enviaste. Estos son tus números de dos cifras. Estos son tus números de tres cifras. Y estos son tus números de cuatro cifras. De verdad. Este proyecto se escapa de bruces. Porque déjame decirte. No uso materiales de nadie. Es mi material. De mi cabeza. De mí. De mí. De mi conciencia. Todo es una plataforma de conciencia. Toda mi estructura. De años. Está ahí. Vente. 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 Vamos con Aries. Señoras y señores. Vamos con los amigos y amigas del signo de Aries. Vamos con los amigos y amigas del signo de Aries. Nueve de copas. Cinco de copas. Cuatro de espadas. Te viene una gran suerte. A ti te viene una gran prosperidad. No va a ser fácil. Pero tampoco va a ser difícil. Ten mucho cuidado. Que aquellos que te abrazaron en el pasado. Te den la espalda en el presente. Que aquellos que se van a gloriar a un contigo en el pasado. Te den la espalda. Ten cuidado. Que tú saques de tu bolsillo. Para ayudar a una persona. Y esa persona mañana. Sea malagradecida. Sea malagradecida. Tú vas a celebrar. La llegada de un momento muy esperado. Muy significativo. Y yo creo que. Ha llegado el tiempo de que tú aproveches. Las oportunidades. Que se te están presentando. Yo creo que. Yo creo que tú vas a tener. Un momento. Grandioso de la vida. Vas a tener un momento. Grandioso de la vida. Hay algunas personas. Que pueda que sientan celos. Con el sentimiento. Veo que. No te preocupes por las. Por las opiniones de los demás. Espadas. Enfócate en tus propios logros. Hay mucha gente envidiosa. Yo creo que. Hay mucha gente envidiosa. Pero. Preocúpate. Por tus logros. Preocúpate por ti. Preocúpate por tu bienestar. Preocúpate por tu éxito. Preocúpate por tu tranquilidad. El ermitaño. Oro. Veo que. Alguien te va a dar la espalda. Si. Alguien te va a ignorar. Por completo. Si. Pero tú. Vas a ser. Como que si te he visto. No me acuerdo. Ah. O sea. Tú me vas a dar la espalda. O sea. Tú me vas a dar la espalda. Tranquilo. Nunca es tarde. Cuando la dicha es buena. O sea. Aquí. Aries. Vas a sacar de tu vida. A personas. Que no merecen. Estar. A tu lado. Vas. A sacar de tu vida. A personas. Que no merecen. Estar a tu lado. Entonces. Oros. Oros. Copas. Veo que. Tú tienes que mantenerte. Positivo. Positiva. Porque yo sé que últimamente. Tú has estado desganado. Desganada. Veo que te va a llegar un correo. Te va a llegar un correo electrónico. Donde. Te avisan. Te anuncian. Sobre una cita médica. Que tú. No puedes. Perder. Una cita médica. Que no puedes. Tirar. A la basura. Una cita médica. Que no puedes. Dejar. Para después. Oros. Veo que. Tú vas a desarrollar. Tu materia. Espiritual. Tú vas a desarrollar. Tu materia espiritual. Cuidado con los pensamientos. A medida. Que tú trabajes. En función de que yo estoy. Yo puedo. Yo lo logro. Vas a tener el éxito que te mereces. Hay una persona joven. Hay una persona joven. Que su nombre empieza por. Oriana. Orlando. Odalis. Ortega. O Neida. Esta persona. Vas a tener una conversación. Con esta persona. Y esto tiene que ver con dinero. Veamos. La parte de tu salud. Veamos. La parte de tu salud. La carta de los enamorados. Copas. Y la carta de la justicia. Veo que. Va. Usted amigo. Va a tener dolor testicular. Tú tienes una hernia inguinal. O tienes un problema de. Estrangulamiento. Várice. Varicocele. Hidrocele. Una dolencia. Testicular. Tu conducto urinario. Puede que esté tapándose. Con un trocito de cálcio. Y tengas que hacerte. Un examen médico. Para ver. Si tienes piedra. En los riñones. O tienes algún tipo de piedra. En. En. En la vesícula. Y tengas que limpiar. Esa parte de tu cuerpo. En la parte económica. Ha llegado el día. Yo veo. Mucho dinero. Yo veo mucho dinero. Yo veo mucha prosperidad. Y usted. En cualquier momento. Una gran suerte. Una gran riqueza. Una gran abundancia. Pero deja de gastar tanto dinero. Gastas dinero sin necesidad. Usted. Está. Gastando dinero. Sin necesidad. Usted está derrochando el dinero. Sin necesidad. Usted está botando el dinero. Sin necesidad. Si tú no ahorras. Mañana. Van a llegarlo. Mira. Yo. Yo tengo un video. En Instagram. Que la gente decía. Caramba. Yo quisiera devolver el tiempo. Para. Haber. Aprovechado. La oportunidad de estudiar. Pero ya no puedo. Ya no tengo la opción. Caramba. Yo desprecié. Esta oportunidad de negocios. Por seguirle los pasos a esta persona. Pero. ¿Por qué no haces ese cambio ahora? ¿Por qué tienes que esperar. Llevar más palo. Que una gata. Hurtadora. ¿Por qué? O sea. Porque tú tienes que esperar. A que la vida se te venga encima. Para arrepentirte. O querer devolver el tiempo. Entonces. En la parte económica. Tú has tenido la suerte. Pero tú la has botado. Hay algunos. Que la han sabido recoger. Hay algunos. Que se han sabido. Beneficiar. Hay algunos. Que han tenido la oportunidad. Beneficiarse. Hay otros. Que han tenido la oportunidad. De. De tener dinero. En lo laboral. Gracias. A tu inteligencia. Gracias. A tu inteligencia. Usted. Va a lograr. Subir. De puesto. Usted. Gracias. A su inteligencia. A su capacidad. A su fortaleza. Va a seguir. Ascendiendo. De puesto. Va a seguir. Teniendo. Un ascenso. Tú has hecho. Tu trabajo excelente. Y harás. Lo humanamente posible. Por afianzarte. Por estabilizarte. En tu trabajo. En el amor. Dame. Oros. Y espadas. Oros. Oros. Bastos. Quizás. Yo te voy a decir algo. Tú amas. A tu pareja. Pero aquí. La relación. Se está basando. En lo material. Y tú me vas a perdonar. Aries. Porque tú puedes. Amar a tu pareja. ¿Cuántas veces. Tú te has escapado. Con tu pareja. Solo. Sola. Para disfrutar. Un día. Ustedes. Duerme. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos hijos. Pero llévatelos. Después que se duerma. Tú sabes. Vamos a la conversación. Person. Person. Pero. Ve a pasear. Ve a un cine. Ve a un parque. A un teatro. A un lugar de disfrute. A un lugar de comunicación. Porque aquí la relación. Meramente administrativa. Meramente financiera. Y si. Tú le has preguntado a tu pareja. Cómo se siente. Tú le has preguntado. Cómo te sientes. Mi amor. Dime. Me he portado mal. Sientes. Que algo no está bien. Te descuido mucho. No te atiendo bastante. Solteros. Veo que. Vas a sufrir. Por amor. La persona. Que te gusta. Se casa. O la persona. Que tú amas. Tiene amores. Con otra persona. O la persona. Que tú quieres. No te pertenece. No es parte. De tu vida. No será parte. De tu vida. Y esta persona. No te quiere. Como amante. No te va a querer. Como amante. Y no va a querer. Estar contigo. Como amante. Veo que. Tú vas a buscar la manera. La forma. De crecer. De formarte. De capacitarte. Vas a graduarte. Vas a tener una. Capacitación profesional. Te van a dar. Una noticia. Que te van a poner. En alerta. Te vas a poner. Como que. Susceptible. Veo que. Vas a tener. Una prosperidad. Pero así como. Fácil viene. Fácil se te va. Oros. Copas. Divorciados. Vas a salir. Con unas amistades. Unas viejas amistades. Tuyas. Un reencuentro. Un amigo tuyo. Una amiga tuya. Va a celebrar. Un aniversario. Hoy. Un compartir. Con unas personas. Que aprecias. Veo que. Tú estás tratando. De desarrollar. Tu parte espiritual. Yo sé que tú vas a. A celebrar. La llegada. De un momento. Muy significativo. Para tu vida. Veo que. Es un dinero. Que tú vas a cobrar. Es un dinero. Que vas a recibir. Hay envidia. Hay conflictos. De intereses. Pero lo que es tuyo. No te lo quita nadie. Ni que vuelvan a nacer. Ya regreso. Con los amigos y amigas. Del signo de Caudo. Gracias. 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 Gracias.